Oye mi vida, ¿qué opinas mi vida? Que ya vemos a Chicho y a Nathalie con la visa, ya se casaron por fin. Ni a ti te dio la visa Chicho cuando se casaron, Dios mío. A mí me la dio primero. A mí me la dio primero. Cuando nos casamos me salió la visa a mí, entonces creo que hizo lo mismo para que también salga Nathalie. No se queda callada y es que Jocelyn Encalada, quien fue la primera esposa de Chicho Trujillo, rompe el silencio luego de la última publicación de Los Tortolitos, quienes le restregaron a sus detractores la visa por sus sueños. En todo caso está bien porque la está ayudando, ella quiere conocer otro país, está muy bien que vaya y conozca, o sea es hermoso. O sea la visa primero se la dieron a mi querida Jocelyn antes que a Nathalie Carvajal. Ah pues hace como más de 10 años pues. Visa por un sueño, dicen por ahí, visa por un sueño. Lo mío no fue por la visa, pero por ahí salió también, entonces ya había que aprovechar. Lo mío no fue por la visa, pero por ahí salió también, entonces ya había que aprovechar. Mucha gente ha criticado y ha dicho sí, tal vez no es amor real, tal vez solamente quería el papel porque también ella se fue con Carlos José. La gente siempre dice muchas cosas en redes sociales y opina lo que no tiene que opinar. Ellos que vivan su amor y que si la gente comenta que no les interese, que les interese un bledo. ¿Tú crees que Nathalie regresaría a los brazos de Carlos José Matamoros si Chicho se fuese y la dejara votando de nuevo? No sé, espero que no. No sé, espero que no. Por Chicho espero que no. Carlos José dice que le está seguro de sí, o sea que ella en cualquier momento. Carlos dijo, yo les doy tres meses y él... Así vuelve. Así dijo. Vamos a ver. Les doy tres meses y regresan, dijo Carlos José. No sé, pero yo los veo ahorita a él y a Nathalie, a Chicho y a Nathalie muy consolidados, entonces espero que les vaya bien de todo corazón. Vivan su vida a plenitud, que no les interesa la crítica. Exacto, que no les interese que vivan, que bailen, que gocen y que viajen mucho. ¿Irías a la boda de Chicho y Nathalie? No, ya eso es capítulo cerrado. No creo que yo debería hacer nada en esa boda y igual, los felicito. Y actualmente, mi querida Jocelyn, tú no tienes amistad con Chicho, estás distanciada. Yo con Chicho ahora no es que estoy distanciada, pero no hablamos, o sea, no hay temas de conversación para hablar en ese momento con él. Somos amigos, la vida nos llevó a muchas situaciones, pasaron muchas cosas, pero él sigue siendo un gran hombre, un buen amigo, que cuando tú necesitas algo te apoya y bueno, así mismo soy yo. Entonces uno siembra para cosechar y creo que yo he sembrado muchísimo a muchas personas y eso es lo que yo puedo recibir ahora. ¿Y con Nathalie, con Nathalie eres amiga? Nathalie siempre fue mi compañera de trabajo. Le deseo lo mejor, ya es la señora de Trujillo, que ocupe su lugar de señora. Que sepa ocupar su lugar de señora. Que sepa ocupar su lugar de señora. Que ya no esté jugando, que sí, que lo sé, que no. No, ya es una señora, se tiene que comportar como tal. Ya es una señora, se tiene que comportar como tal. No, ya es una señora, se tiene que comportar como tal.